Sus Miami Trainers les comparten cómo ustedes pueden hacer Customize de su Market Watch. Primero elijan el tipo de propiedad, opriman Customize, y al igual que en una búsqueda, seleccionen el tipo de ítem que desean poner, incluyendo dirección, distancia de una dirección, área, folio, condado, etc. Zip Codes. Si desea, pueda borrar todo lo que tiene aquí oprimiendo a mano izquierda abajo, donde dice Clear como el borrador. Esto le deja comenzar desde cero, donde usted podría seleccionar y poner un zip code 33327. Así, al almacenar esto, su Market Watch estará actualizado con la información de ese zip code. En la página principal, cada vez que busque este tipo de propiedad, podrá ver de los 7 días la información de lo que está ocurriendo en las últimas 24 horas, hoy y 3 días atrás. Esto te permite ver en este zip code o en lo que ustedes seleccionen el Coming Soon New, Back On Market, Price Decrease, Price Increase, Active With Contract, Cancelado, Closed Pending, Rented Tempo Market y más. Lo más genial de todo esto es que pueden oprimir en cualquiera de ellos y ver los listings acorde a lo que seleccionaron. Con esto se hace súper fácil y esto y más tips de sus Miami Trainers. Gracias por ser miembros de Miami.